La princesa del pueblo de Elen Esteban no gana para disgustos y es que la colaboradora Sálvame se ha llevado un duro varapalo en relación a su línea de productos Sabor en la Esteban. Como podrán ver a mis espaldas aquí tenemos el gazpacho fresco entre muchos otros productos porque además también tiene salmorejo, cremas variadas de verdura e incluso patatas fritas. Pero es que parece ser que la marca Sabor es de Elen Esteban no está bien vista por la organización de consumidores y usuarios. Ya en 2021 la OCU posicionó con tan solo 64 puntos de los 100 que se pueden conseguir al gazpacho de Elen Esteban. Pero es que en esta ocasión el que ha salido mal parado ha sido el salmorejo que la OCU lo posiciona en el antepenúltimo lugar con una puntuación de 61 muy por debajo de la que obtuvo el salmorejo. Los motivos que da la organización aseguran el alto precio de los productos de El Esteban porque para quererte hacer con un gazpacho o con un salmorejo tendrás que pagar nada más y nada menos que 3,19 euros la botella. Un precio bastante desorbitado que no tiene nada que envidiarle a otros productos similares de la marca Alcampo. Además también la organización de consumidores y usuarios ha cuestionado el embotellado de los sabores de la Esteban puesto que aseguran que no es necesario invertir tanto dinero en ese tipo de botellas cuando hay muchos productos parecidos en Brics que están igual de buenos y con la misma calidad. Lo cierto es que a Belén Esteban no le ha sentado nada bien las críticas de la OCU y además está bastante enfadada pero como ya saben ella se escuda y se ampara en su aclamado público para así recibir el calor de sus más fieles palmeros. No sabremos cómo quedará el asunto de los sabores de la Esteban pero lo cierto es que su cuestionamiento hace que no esté muy bien visto ahora mismo por los consumidores. Sabremos más noticias en breve pero de momento como ya saben la Esteban tendrá que hacer frente a unas duras acusaciones que desde luego no han dejado muy buen lugar a la empresa de la colaboradora. ¡Gracias!